Oh no, oh no Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imar y yo soy el metal Me voy acercando y voy a armar mal plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar de a besos despacito Prima las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero que bailo tu pelo, quiero ser tu ritmo Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Pasito, pasito, suave, suavecito Nos estamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Toque de malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos estamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es su propia cabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar de a besos despacito Prima las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Díselo, Víctor ¡Eh! ¡Honzi! Y Víctor Manuel Dale, Víctor, yo te sigo Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Despacito Quiero respirar tu cuerpo Y llevarte al infinito Déjame sobrepasar tus horas de peligro Despacito, sin prisa, poquito a poquito Despacito No miremos el reloj Eso es lo que necesito Déjame sobrepasar ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Vámonos! Despacito Espacialmente con calma Y navegando tu espalda Hasta llenar a tu alma Eso es lo que necesito Despacito Poquita, poquita Acaricia Sin prisa Dibujarte una sonrisa Poquito a poquito Despacito Vamos en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten ¡Ay, bendito! Para que mi sello se quede contigo Despacito Espacito